Fue la verde luz Que recompone lo que compone esa luz Fue tu abrazo aquí el que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temblor de este amor Que se desboca si lo provocas este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar Aunque la noche fue en mis pensamientos Que estoy hecho de pedacitos de ti Fuera verde luz La dueña de mis noches Esa luz que entrega cada pétalo de amor Que expira las sonrisas con sabor Esa luz que recompone mis emociones Esa luz Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas con sonrisas Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar Aunque la noche fue en mis pensamientos El saber que estoy hecho de ti Que gratitos de ti, de tu voz De tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue feliz, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti